El 9, ¿lo tenéis o no? Leedlo. Comenzamos un viaje con el depósito del coche lleno hasta la mitad. O sea que tenemos al principio, ¿cómo tenemos el depósito? Tenemos un medio. Supongamos que al llegar hemos gastado un tercio del combustible que llevábamos. ¿Qué fracción total del depósito quedó? Si yo tenía un medio y he gastado un tercio, tendría que calcular un medio menos un tercio. ¿Qué es? Un sexto. Oh, cuidado. Muy mal. Porque dice el combustible que llevábamos. Está mal. Porque lo que llevaba tú es un medio. Entonces sería un tercio de un medio. Pero ustedes copiáis sin pensar. Venga, lo que ponga está bien. Dos sextos es lo que me queda. Pues sí, dos sextos es un tercio, ¿no? Si simplifica es un tercio. Y ahora te pregunta. Si al final quedaron 20 litros, ¿cuál es la capacidad del depósito? Lo mismo de siempre. 20 litros es un tercio del depósito. ¿Cuánto tiene el depósito en total, Alejandro? No, mire lo que está haciendo Selena. ¿Puedes hacer el dibujo y decirme cuánto tiene el depósito en total? Me entran ganas de imitarte. No sabes hacer un rectángulo y dividirlo en tres partes, ¿no? África, ¿te puedes sentar bien? Es que te estoy salvando la vida. 60 litros. ¿Por qué? Porque es que una parte son 20 por 3. Lo he dicho ya un montón de veces. Se multiplica la parte por la parte de la fracción inversa. En dibujo. Dibujo un rectángulo y lo divido en tres partes. Y digo, una parte son 20 litros. Entonces, si una parte son 20 litros, en total serán 20 más 20 más 20, 60 litros. ¿Qué no entiendes de aquí, Alejandro? ¿Qué es lo que no entiendes? Ya, claro. Pero mañana te lo veo, lo va a preguntar y me lo va a decir. Es que no lo entiendo. Siguiente. ¿Borro? Dice, los alumnos de un curso van a visitar un museo durante el fin de semana, repartiéndose de la siguiente forma. El sábado acuden la cuarta parte y el domingo van dos tercios de los que quedaban. ¿Qué fracción de alumnos se queda sin ver el museo? Los que no estudian. El sábado va la cuarta parte. El domingo van dos tercios de los que quedaban. ¿Cuántos quedaban sin ir después del sábado? No. ¿Cuántos quedan sin ir después del sábado? Tres cuartos. Era un grupo de gente. Si ya ha ido un cuarto, quedan sin ir tres cuartos. Y dice que el domingo van dos tercios de los que quedaban. Dos tercios de los que quedan, que son tres cuartos. ¿Y esto cuánto es? ¿Cómo? Estos son los que van el sábado. Estos son los que van el domingo. ¿Cuántos van en total? Un cuarto más un medio. Bien. Un cuarto más un medio son tres cuartos. ¿Y cuántos quedan sin ir? Pues si ya han ido tres cuartos, ¿cuántos quedan sin ir? Alejandro. Uno menos tres cuartos, un cuarto. Otro. Cuando me digáis, borro. Cuando me digáis, borro. ¿Cuántas botellas de tres cuartos de litro se pueden llenar con una garrafa de treinta litros? Este es súper divertido. Ahora los ejercicios. Venga, los ejercicios. ¿Sí? Yo tengo que mirar eso ni nada. Si tú no sabes si está bien. ¿Qué te lo aprendí? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuántas botellas de tres cuartos de litro se pueden llenar con una garrafa de treinta litros? Si tienen el unciado ahí. ¿Y? Ahora explícaselo, Alejandro. ¿No lo han entendido? Yo cuando tengo un problema y no veo los números, intento hacerlo con otros números. ¿Vale? ¿Cuántas botellas? Para detectar qué operación tengo que hacer. ¿Cuántas botellas de dos litros se pueden llenar con una garrafa de diez litros? Dejá, Alejandro. Si no sabes esto ya, te juro que me lo llevo al colegio. Venga, ¿cuántas botellas de dos litros se pueden llenar con una garrafa de diez litros? ¿Qué cuenta tengo que hacer? ¿Cinco? ¿Qué operación has hecho? Pues eso es lo que ha hecho Selene. Ha dividido el total litro que tiene entre lo que tiene cada garrafa. Ya está. Pero para saber qué operación tengo que hacer, yo intento buscar números más fáciles. Y cuando veo la operación que tengo que hacer, ya pongo los otros números. Tan fácil como eso. Tú sabes hacerlo, lo que no sabes es la estrategia que tienes que seguir. Tú sabes lo que tienes que hacer, pero la estrategia no la tienes clara. La estrategia es buscar una manera más simple de hacerlo. Y luego ya hacerlo con lo complicado. Yo no lo haría así, porque estamos operando con fracciones. Esto sería treinta dividido tres cuartos. ¿Cómo se hace esta operación? ¿Cómo? ¿Bien? Cuarenta litros, cuarenta litros, cuarenta litros no, cuarenta botellas. Entonces lo más importante es la estrategia, siempre. ¡Hombre, el hortelano! Cuando me digáis, borro. África, me va a decir que soy muy pesado, pero... Sal culo para arriba. Sal culo para arriba. ¿Por qué? Porque si no, de mayo te va a doler la espalda, vas a tener escoriosis, vas a tener que ir al gimnasio, te van a tener que operar. No tienes por qué, depende de cuánto ha acabado. Hola, doña África. Tengo cuarenta años y ya tengo la espalda de oro. Vas a nadar, pero... Pero para qué, si te sientas bien, no te hace falta nada. Un hortelano planta un cuarto de su huerta de tomate. Tomates. Un cuarto. Dos quintos de alubias. Y el resto de patatas. Dice que las patatas son doscientos centímetros cuadrados. ¿Qué hago con esto? ¿Me lo como con papa? Y me dicen, ¿cuál es la superficie total de la huerta? Pues yo voy a ver si a la huerta, que es una huerta, ¿cómo lo hago? ¿Lo hago por parto o la hago de una vez? ¿De una vez? Pues si yo tengo una huerta y le quito un cuarto para los tomates y dos quintos para las alubias, me queda... Veinte de cuatro, cinco... Me quedo en siete veinteavos. Para las patatas. Un campo. Nadie te va a pegar las ganas de estudiar, África, tranquila. Yo sí. Yo a ver si me dejáis. Entonces, ¿doscientos centímetros cuadrados son? ¿O es? Siete veinteavos. ¿Cómo calculo cuánto tiene la finca en total? Otra vez lo mismo. ¿Cómo es? Gracias, Dios mío. Gracias. Yo soy ateo, pero a veces Dios baja y me hace un favor. Venga. ¿Por dónde va de física y química? Vamos a ver. Vamos a ver. De física... Ah, vale, que estoy con biología. Vaya por dios. Casi la semana. Adiós.